...que recortó ese papelito ...que marcaban en todos los cuadraditos viste, tenía cuatro hojas y en una hoja las marcaban en todas uno fue con el certificado médico que tenía que reemplazar ...que se desegue el derecho a tener que reemplazar ¿qué habita en seguro? no, 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 no pero... aislaván el tercer piezo, no, 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 no... aislaván el tercer piezo ¡oh! Seguimos 3 años. ¡Bien! 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 ¡Bien!